Frequency Music te presenta La Zumba Mix Parte 2 Mezclada por el staff de DJs y DJs invitados Frequency Music Producciones La nueva era en mezclas DJ Lex ID Como te recuerdo amor si tu supieras cuanto te extraño Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Te necesito tanto que ya no puedo más Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño Te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo querías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más En las mezclas DJ Lex Aini El Salvador La Zumba Mix parte 2 Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Como cariño Como tú Sí, como hiciste tan Yo prefiero arrancar Y ganar amor por ti Como tú Me diste amor Y después Me diste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero pagar No tanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Y así Sí, como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te siento mejor Como tú Me diste amor Y después Me diste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Ni tanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Y así Sí, como hiciste tú Sí, así Hoy Tú eres Tú eres mi lucero Estés sufriendo Así Así Le pido Digo adiós En un tabor En un tabor Nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido tu ausencia Y te extrañaste Mil noches Hoy Te pido adiós En un tabor De tu memoria De amor Que comprendas Salí Cuanto Te amo Hoy 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 No estás Todo Parece Tan Diferente Y no No invito Nada 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 De dé Consuelo A este Pobre Corazón La Zumba Mix parte 2 Mezclada por el staff de DJs y DJs invitados He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre duela A mí me querías Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas y mientes? ¿Cómo ninguno? Mi alma reclama Reclama Hoy ya no ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Por lo que mi corazón Está muriendo Ya me refunde y llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Por mi culpa Por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Y el dolor Que te causó Lo siento Como yo Eres Eres Un sueño Bello Eres Eres mi alegría La dueña de mi amor Ay, adiós Sala de una muerte Dejaste pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Alguna vez Dejaste pensar En mí, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo, algo no me dejó de pensar? En mí, mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé que haría yo Escuchas a DJ Lex ID, en la producción y mezclas como a ti te gustan He pasado mucho tiempo llegada sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en mí Siempre en mí Es mi soledad Amarga Y mi vida no es Cada vez más Y un gran vacío En mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz En mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo y que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida es Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Amar Amar Cansado de buscar Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Amar Cuando siempre era yo y que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acabó Frankenstein Music Producciones La nueva era en mezclas ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay Solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa No puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Por qué te conocí Porque te conocí Hoy Solo para sufrir Y si en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú 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 me amas a mí Y es que tú Eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo Quien te hace Soñar Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú 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 me amas a mí Y es que tú Sufres Igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo La Zumba Mix Parte 2 La Zumba Mix Quiero ver Y de rosas No quiero saber Y de rosas Si algo me recuerda a ti Oh Me recuerda a ti Si tú Si pudieras regresar Que estoy montando mi amor Tanto te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Que tú Quisieras regresar Que tú Quisieras regresar Ya no sé qué voy a hacer mi amor Por eso Si tú No puedo soportar Mi fin Si es realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti Algún me recuerda a ti Oh Me recuerda a ti Mis astillas ya no quiero ver Y de rosas me quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo recuerdo a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy mi pobre corazón Estás muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé Este dolor que hoy Este dolor que hoy Le has hecho a mi corazón Pero creo que te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca creeré Y nunca creeran Y nunca creeran Como me has hecho Frankense Music Producciones ¿Cuál es la도 Brown week? Aunque sé verdad Dame otra vez Mi vida ¿Cuándo? Haz las noches imposibles Sin tu calor Hace las noches imposibles Duyándote ver V, v, v V, mi amor Ven a negar mi vida Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no encuentras De tu ofensión a la razón, es porque te necesito mi amor DJ Lex ID, la potencia auditiva en las mezclas Vamos a ver otra vez, mi vida, cuando son las noches imposibles, soñándote Ven, ven, ven mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no encuentras No encuentras ausencia a la razón, es porque te necesito mi amor No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti, esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé, juro que me olvidaré Y seré más feliz que tú y yo No podrás nunca olvidarme Querer y ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño tuve, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Oh, 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 oh En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó En las mezclas DJ Lex ID El Salvador La Zumba Mix Parte 2 El Salvador 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 Gracias por ver el video